Hijo de puta, pon atención Y pon atención, de precaución Comienza la rima y nunca terminas Que no te pasen películas, vale, vale Amarra tu lengua, cierra tu boca Que estás barbeando, ey Pareces voy a la mierda, tú le estás creando Guerra, y vas a perder en vez de crecer Pues, prefiero vivir, respirar Ser vivo, ver el amanecer Les pego un carrete con todo el cartel Salir de la rutina, pasarlo bien A conocer y luego volver Por hacer esto hemos pasado amos y fríos Y no todas las cosas son bonitas como se pintan en televisión Hemos tenido que gastar de nuestro bolsillo Para hacer esta creación Pero no interesa porque lo hacemos con mucha emoción Y eso es lo que más interesa Porque luego lo mejor llega a la recompensa Hay que tener mucha fe para pensar en lo que yo creo Pero eso es lo último que se sienta También pienso que mi palabra tan fácil no se vende Hay que luchar, sufrir, seguir Pero nunca echarse a morir Los que más critican son los que menos han hecho algo por esta cultura Ahora mi mierda no anda dando la hora solo diciendo la dura Y lo primero que hay que tener dentro es que hay que ser un maestro Si no se lo cree uno mismo nadie te lo va a creer Y eso con estas pisadas yo no tengo respuesta Arte y cultura, pero nunca basura No estoy ni ahí que me critiquen Y a la mierda que se vaya la censura Complementando más elaboración Cuatro inocentes colaboración Aportando con la debida creación Imaginación Que estamos tranquilos, conscientes Avanzando, abarcando alrededores En la constante competición De diferentes frentes al enemigo Se cae de nuestra tierra A tu oído y a fijo Para algunos ignorados Su mala jugada Pierden su tiempo Se lava las manos Estamos dentro Dentro, viento Cartel séptimo Por la ventana Anunciadas crónicas Que no se acaban Que no se acaban Se cagan, pagan, pagan Como justos por pecadores No hay ganancias Si dolores no ganan Empatan, pierden Se suman Caen de la petiente Se suman Se fuman Suñada, no plan Diecinueve, noventa y ocho Diecinueve, noventa y nueve Y más rap para dejar plamar Nuestro estilo Aunque suene repetitivo Por instinto Y covadito No dicto Solo transversos En la mesa te los pongo Como no En el micrófono Yo Cien por ciento propio Entregándotelo Cien por ciento propio Entregando como pocos Como lógico Sigue siendo nuestro Deine Gracias.